Santa Montefiore, la reina del romance épico, une de manera magistral la convulsa historia de Irlanda a lo largo de varios siglos en una trama familiar y romántica que atrapa desde las primeras páginas. El tono recuerda mucho la serie de Autonavie, tramas románticas, conflicto entre irlandeses e ingleses y cómo afecta a la Primera Guerra Mundial a la caída del tipo de vida de la aristocracia. Otros referentes podrían ser Diana Gabaldón o Florencia Bonelli. Esta es la primera entrega de la trilogía Crónicas de los Deberil. El castillo de Deberil, enclavado en las sinuosas colinas de Irlanda, es el hogar de tres mujeres muy distintas. Al estallar la guerra, sus vidas cambian para siempre. Separadas por la traición, reducido su mundo a cenizas y arrastradas a lugares muy distintos de globo, su amistad parece condenada al olvido.